yo no veo ese mazo goblins no lo veo dejando de ser bueno en ningún momento realmente no no es un goblín que lo jugas en turno 3 y te gana el partido cuando cuando va a dejar de ser bueno turno de espuma perdiste para seguir siendo jugable eternamente y terror la mente ok tenemos el doble blanco 6 tenemos que buscar rojo y negro directamente supongo este me necesita doble azul pero no necesita doble azul para el uro verdad para que más para nada me parece que pasa fresco y cómoda dice que anda gutico quizás goblins termine siendo como el mazo que define el formato que tampoco está mal como que termina siendo de esos mazos que ok quieres armar un mazo nuevo quieres competir con otro deck primero testea si le puedes ganar a goblins si le puedes ganar a goblins todo bien se juegan si no estás en la b exploramos y rasgamos y perdemos el que en red el oponente a no agarró el descarte verdad exploramos y rasgamos me gusta sencillo tierra rampeo tierra rampeo ir a rampeo rampeo zombi rampeo partido así juegan y el mazo goblins está loco y no se va a ir a ningún lado y va a ser la gente lo irá techando no le tendrá buscando una vueltita por acá por allá esto mejor sin negro con negro pero ya está el mazo goblins va a ser un mazo para el para el torneo es un mes es un de que te puede ganar en turno 3 y no puede ser nada al respecto por lo menos que inmuno que puede ser soy muy tentado a pegarle al oponente ya no como empezar a a meter un poco de piña patada ponemos el zombi pegamos a no nos vamos a pegar con el zombi porque el rey este turno puede atacar después se lo prende va a dejar el cieno para si debe pegar al oponente no voy a bloquear con el rey así que y que lo cuente no sepa que va a poner son visto en un torneo remoto faltan unas cartas mira vos hermano como fue como fueron los santuarios hay esa lista desde muy al principio cuando recién empezó este estándar directamente quizás la forma de modificar esa lista incluso como fue como fue el evento los santuarios tenían y los santuarios en históricos no armaron un mazo al final o no uno no juegan un partido termino siendo algo meme que raro como es como santuarios no le puede ganar a filos de dedo no se puede jugar filos de dedo santuarios esto está pasando a qué esto está pasando acá ok lo voy a pegar porque lo prende no va puedo pagar de otra forma acá no la verdad 2 yo supongo que no quiero ciclear las tierras acá o si supongo que sí verdad tenemos o cicle a estas tierras ya a esta altura buscando hechizos como que sí que no habla cómo va 11 santuarios y un desastre bueno pero no un lindo 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 el oponente puede traer el vito de nuevo pero buscamos otra fila verdad dice ya esta altura me parece que no hay hay que ir full full agresivo con esto es una locura esto es es una ventaja obscena de recursos a mí no me sorprendería que éste esto desaparezca en algún momento no también que histórico se supone que va a tratarse de esto va a tratarse de velocidad o para para entonces como es esto perdemos el turno directamente que está aquí lo va a comando ahora a mírate fue bien el torneo entonces 1 2 3 4 5 6 cuando pegamos ahora son vamos a poner 11 tokens en total no tener 22 25 más que letal verdad 2 3 4 5 es más que suficiente verdad 3 4 5 3 4 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 12 10 11 11 11 11 o sea que a partir de ahora histórico sea el formato de las cosas injustas y en estándar que no salga más reclame y son que no salga nada de esas locuras realmente gracias por como vamos a echar que esto es apreciar pero es que es esa la única frase que me salió bien tipo practicada bueno con de qué estamos jugando entonces contra un mazo que quiere que le juguemos a rafa de éter a lo loco estamos cuando entra vito punto de vito punto de que no está mal quiero que usar que sacar en estos de ex porque es como a ver yo sé que quiero las ráfagas se va a tener piezas de interacción quizá no quiero jugar tantas ideas por ahí las ideas son importantes y ellos están donde de nuevo pero no tienes un poco lento pero no jugamos win como que no es necesario saco los uines y saco quizás el rey me parece buenísimo porque la de atrás es una que quiero jugar todos realmente no ni idea si está bien esto realmente pero probemos tenés que hacer también el del pelado que que cuál es ese que enojo ahí no sé qué pelado me estás diciendo de no tampoco no tampoco o sea los 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 colpes los hemos seleccionado se mira bueno esa soberba es una buena aclaración ya modern ahora es es un formato de tour es un formato de turno 3 supongo que el mazo se queda de estas manos realmente no se define a veces como de esa forma no como que es un formato de turno 3 un formato de turno 4 como hablando de cuál es la media el turno promedio en el que la gente mata en ese formato moderna ahora es un formato de turno 3 es una cosa demencial mom ha sido a veces de una época ha sido un formato de turno 4 turno 4 kill turno 4 twin turno 4 en turno 4 el oponente de burn te ganaba el partido ya te había quemado los 20 puntos de daño cosas sí que para jugar uro acá un lugar para jugar el cultivo el primero me parece por el cultivo y está cabra si me parece que sí tengo doble blanco tengo negro tengo dos azules y tres verdes supongo que algo así si no hermano no puedo contar nada me están ahí tirando no cierto que hay descartes en este formato también que dolor legacy vintage es peor que moderno me encanta la forma de decirlo como que es peor como que es un garrón que te ganen tan rápido el partido yo coincido realmente no no está bueno cuando se pierde tan rápido de los partidos pero ya que está haciendo el oponente a un día los rampeamos como desquiciados todo el día no ya fue no voy a jugar esta tierra igual me parece verdad a esta altura es como es peor si a mí tampoco me gusta cuando los en los formatos se gana muy rápido realmente no me gusta que una juan como va solo digamos la recomendación de puede hacer solamente si creen que van a disfrutar ese más sobre si crees que vas a disfrutar el más normal o el más está bueno el más súper competitivo va a ganar por supuesto que sí es una locura pero es digamos vas a jugar solo goblins con esas cartas ojo con eso es solo para jugar goblins esperamos un turno más para hacer esto ni siquiera quiero hacer la ira pero si realmente me descarta la ira después tiempo me preocupa bastante el tema de los descartes supongo que podemos esperar vamos a esperar esperamos un turno verdad no tiene sentido no esperar acá si no estoy bajo ninguna presión de ningún tipo pero hacer esto por si encuentro otro ram de 3 o sea me preocupa de repente me descarte esto pero ya me hubiera descartado no sabiendo que la tengo en la mano cuelga y con shrine porque están al coste 3 está súper saturado es que ese es el tema o sea en el mazo shrines yo creo que no hay tiempo para hacer eso no hay tiempo para hacer cultivar no puedes fixear de esa forma porque tenés que castear los shrines rápido en curva verdad además de que tenés el shrine de coste 3 que agrega maná de cualquier color y ese es como tu fixe indirectamente no yo creo que no que no hay tiempo que un adri como eso una mal ok ahora sí verdad 3 4 5 tenemos el 1 o ponemos el golos mejor vamos a hacer esto porque el próximo turno no me voy a hacer el 6 lo hacemos goleador a cada verdad porque no es tan grave pues como que ya está el golo ya hizo lo que tiene que hacer haga que es buscar la tierra que en el partido ahora es cuestión de hacer tiempo ver que no te mate tremendo no y luego hay muchas cosas que no te hagan más de aquí no te hagan más de aquí no te amo a nadie pero no te va a venir un lugar eh aunque si no te puede ver que pues no te parece que no te vale que no te 활as y es tan bueno te vayas y es tan abogado pero no te vas a lo mejor es que no te van a correr no te voy a la pinta de ahí sí no te vas a mejorar una tarea y es tan Porque ahora que me comió los uros, no sé si me jode, ¿no? Prefiero robar un montón de cartas. 6, 7, 8, 9. Vamos a hacer así. Azul, verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prefiero hacer esto primero, me parece. Porque ni siquiera estoy seguro si tengo que jugar la ira o no, ¿verdad? Sí, me parece que estamos bastante seguros acá. ¿Qué onda, cobrador? ¿Cómo va eso? ¿Qué pasó con el canal? ¿Con qué canal, hermano? ¿Qué pasó? ¿Estamos acá? Si no tenés Shrine Verde, la partida se hace un problemón. Sí, tenés que tener una base de maná, Bram, súper buena, con un montón de Trilands y Shocklands. Eso es inevitable. 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 Me estoy sentido un poco incómodo que estén tratando de decir... A ver, esperen, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa, porque... Voy a mandarle un mensaje a la persona que hace el co-stream para saber si lo confirmó o no lo confirmó. Para saber si lo podemos hablar o no, porque... A ver, te tengo un mensaje ahí para chequear si se puede conversar o no se puede conversar. Es buenísima la de usar el celo ahí, viste, para... Como que estás ahí, viste, que te están informando. Porque si ya se hizo... Mirá vos... Y la verdad que estoy para hacer esto, porque esta crisis... Si lo ponente no tiene... No puede resolver esta crisis, le pegamos tres veces y se murió. Pero es como que... La verdad... Prefiero pelear acá, me parece. Una bohu... Mokuja bohu... Opa! No me estará haciendo la tontona acá, ¿no? No puedo arriesgar ahora, me parece. No puedo arriesgar, me parece. ¿Verdad? El oponente, ¿cuánto va a tener acá? Estamos pegando 8, va a tener 12 vidas. Va a ganar 12, nos vamos a perder 11 y vamos a morir. Si tiene el conjuro de 6 maná en la mano. No vale la pena arriesgar, me parece, ¿verdad? Si, la verdad que no vale la pena arriesgar. El oponente está robando esto. Si. Pulso. 3, 4, 5. Es que no vale la pena arriesgar ahí, ¿verdad? Que lo ponen en el conjuro de 6 maná. Con doble aéter gas en la mano. Y Filos de Dead poniendo 4.000 tokens para el otro turno. Parece que no, ¿verdad? No, hermano, tranquilo. Vamos a hacer, vamos a, apenas ya me confirmen que se puede, vamos a hacer una presentación ahí, una, un flyer publicitario y todo, para que todo el mundo se entere, porque tiene que explotar el fin de semana. ¿Qué onda, mijares? ¿Cómo va eso? Me parece que no, ¿verdad? Ya no necesito, no necesito más nada acá, ¿verdad? O sea, lo que tiene que, no perdemos ahora, volvamos a pegar un millón al oponente. Pero voy a hacer esto, a ver si pego algo para matar al oponente ahora. Mirá vos, ¿llegué o no llegué? Sí, ¿verdad? ¿Esto agrega rojo? ¡Esto! Ah, me perdí un par de zombies incluso, ¿no? Pero ahí juego esta tierra también. Lindo, ¿no? ¿Qué onda, Cabezaurio? ¿Cómo va? Me tira un par de improvisations después, al final del extraño, así es. ¡No! Mirá contra quién jugamos, me vuelvo loco. Bueno, hermano, más vale que estés haciendo... Claro, ganar es divertido. Esta es la que entra girada, ¿no? Nosotros en el after jugamos en ladder directamente, no nos desafiamos. Así que nos jugamos, nos cruzamos en ladder. Es una locura. A ver, Balfar. Monogreen, UGRAMP. A Balfar lo veo con 10.000 winners en el mazo, realmente. Acá estoy esperando el mensaje, igual, ¿eh? No, no quiero decir absolutamente nada. ¡Qué grande! Mirá, Berul, ¿qué es esto, hermano? Me estás asustando. ¿Qué es esto acá? Me estás asustando. Necesito blanco y voy a buscar algún otro color, ¿verdad? Blanco y rojo. No puedo gastar las idas. Pero no es necesario, ¿verdad? Teniendo dos goleadores. Es Balfar, compañero acá, el canal. GRU LAGRO. Mirá vos. Mirá vos. Yo creí que esto no se jugaba más ya a esta altura. GRU LAGRO, entonces, va a seguir siendo un mazo sin Burning Tree y teniendo Goblins como una opción. Porque es cierto que Goblins, para mí, Goblins pierde contra una buena curva y un Embercliff. Es imposible. Si no salís rápido. No, de hecho acá, por ejemplo, Embercliff va a ser un problema. Vamos a buscar otro field acá, ¿no? Y tratar de que sea suficiente para no morir. No, me la mandé. Me la mandé. Tenía que jugar tierra primero, ¿verdad? Tenía que jugar tierra primero. Me la mandé. Porque ahora no pongo tokens, si no me equivoco, ¿verdad? Claro, perdí un token, básicamente. No, perdí más de un token. O perdí un token. Perdí, perdí tokens. Tenía que haber jugado la tierra primero y después buscar la field, ¿verdad? Ok, supongo que esto va a ser suficiente, igual pues un montón de resistencia, pero esto pega 12. Igual no morimos, ganamos un montón de vidas después. Va a estar lindo. Che, necesito que me confirmen acá para poder hablarla. No, no, no puedo todavía. Va a estar lindo, va a estar lindo, va a estar lindo. Es un trabajo súper intenso. Va a ser diferente a las anteriores, pero va a estar bueno. Vamos a... A ver si podemos ir llevándola con un tinte más... Más personal, digamos. Vamos a ver cómo sale. Sí. Decilo, Enzo, decilo. ¿Qué onda, Ger? ¿Cómo va? Sí, la verdad que no veo las cuentas acá, ¿no? Acá puede haber un Ember, que esto pega 12. Estoy muy tentado a poner absolutamente todo enfrente, realmente. No quiero dejar pasar ningún daño más. Yo perder el golo ya no me interesa. Es lo mismo. Y esto hace que... Hace que su criatura se muera, además. Porque me mata 3 goblins y después el resto de las cosas sobreviven. O me mata el golos. Sobreviven. A ver, muere todo. Pero tengo sí o sí fuerza. Wow. Así no me mata todo, ¿no? Igual. Me queda un bicho incluso. Sí, nada mal. 2, 4, 6, 8, 9. Uh, uro. Uro. Tengo 4 y 5. Uro es bastante mejor acá. ¿Sí? Uro es bastante mejor. Pero tengo que buscar estas tierras. Ah, no me alcanza. Me la mandé. No puedo traer el oro. ¿Por qué fallece que podía traer el oro acá? Bueno, igual no es tan grave. La cantidad de resistencia que tenemos en juego con esto es abismal. Igual. Hasta le puedo pegar al oponente, me parece. ¿No? Puedo pegarle. ¿Cuánto es esto? Son 10 y 15. No alcanza. Ok. Esperemos. ¿Por qué eso podemos poner zombies como instantáneo en la tierra? Es una cosa de locos, realmente. O sea, le voy a pegar al oponente acá, ¿no? No veo cómo perdemos acá. Es un mazo que a veces gana el partido de forma automática, que es increíble realmente. Oh, wow. Ah, tiene questing beast, ¿no? Questing beast. ¿Qué onda, Iker? ¿Cómo eso? ¿Qué onda, Zangoa? Por la cuestión de cabello se saca aquí en esa opción. Es verdad, es verdad. Porque ahora me saqué el pelo y es como que no está completo el cosplay sin el pelo. Esa carta pasa por arriba de los tokens, ¿eh? Sí. Esto es el clásico matchup de histórico previo a Jumpstart. Esta tierra pone tokens cada vez que bajas una tierra, pero tenés que tener 7 tierras de nombres distintos para poder empezar a poner tokens. Supongo que hacemos esto acá, ¿verdad? Ok. Voy a esperar al final del turno. Solo por las dudas. Porque como le voy a dar una tierra enderezada al oponente, solo por las dudas. Y sí, Word, tenés que caerlo a palos. Tenés que ganarle de otra forma. Tenés que... Tenés que ganarle el partido. Es como que eventualmente, si querés jugar un partido control y esperarlo al mazo, te va a ganar. Porque la ventaja que genera con las tierras nada más es absurda. Entonces, o meterle presión... No creo que ni siquiera se pueda ganar rompiendo tierras, sinceramente. Como que no... No podés ganarle apostando a romper la field, por ejemplo. Es imposible, ¿verdad? Sí, Hugo, tiene ningún problema. Bueno, ¿cuánto es esto? 10, son 20. Tenemos 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Son 20, 25, 31. Menos infinito. Mira, perfecto. 2, 3, 4, 5. Es tan injusto lo que hace. Es una cosa, pero brutal. Sí, sí, yo creo Wambu que ni siquiera apostaría a ganarle con cartas... Con hate específico, digamos. Es como que... Yo creo que la forma de ganarle al mazo es meterle presión directamente, ¿no? Matarlo a las piñas. Porque no... No hay una... No hay un buen plan para controlar lo que este mazo hace, sinceramente. Me parece una cosa de locos. Fíjense, acá ni siquiera usamos nada. No usen ni las Krasis. Es una locura. ¿Qué onda, Wai Shark? Con una carta del estilo Ego. No, me parece que no. Digamos, a ver. Si llegas a hacerle, no sé, a Mure de Ego a las tierras, ¿no? Cosa de que no pueda poner zombies. Y va a estar bravo. Pero ahora que... Fíjate, fíjate la lista. Tiene Reyes, Hugin, Krasis. Te vas a jugar un mazo RAM control. Es como que vos vas a verte desesperado para sacarle las filos de dead. Y te vas a jugar un mazo RAM, te va a cagar a palos. Es como que no... La verdad que no sé si hay una real buena forma de atacar al mazo. Que no sea metiéndole presión directamente. Porque controlándolo, me parece una locura. Las iranizamos todas. Supongo que el Hugin es súper lento en este partido. Aetra es la mejor carta, absolutamente. Supongo que los ángeles son buenos. Quizás sea con los reyes. On the draw. Lo que pasa es que el rey es un 5-5. Ahí se planta el tipo. Pero... ¿Qué es mejor? El ángel es mejor estando on the draw, ¿verdad? Será así, estoy seguro. ¿Qué onda, Pedro? ¿Cómo va eso? Con Hand Disruption aquí en alma... Al... Al Filos de Dead. No lo creo, realmente. No. Porque tiene un montón de piezas muy redundantes. Como que... Tiene Explore, Grow Spiral, 400 tierras. Hay muchas chances de que le hagas descarte y le enganches una mano que tiene 5 tierras, 2 cartas. Y es como que roba ramp, ira, ramp, ira, tierras. No es que tiene... No es un mazo que juega con piezas puntuales, ¿no? Unas piezas puntuales que necesita para ganar. El mazo rampea, baja tierra y te mata todo. Es como super redundante en ese sentido. Yo creo que no hay... Para mí no hay una real buena forma de atacar a este mazo que no sea metiéndole presión. Realmente. ¿Qué tema, eh? Tenemos que dejar abierto la Ethergas ahora, sí o sí. Porque el próximo turno tengo que jugar el Cultivate, así que... No hay opción. Si me voy a tapear el próximo turno, necesito usar la Ethergas ahora. Lo que tiene es que no sé si debería usarlo en el ladrón. Supongo que no. Dejo que el oponente haga lo suyo acá. Ok. Está bastante explorador este ladrón. ¿Qué onda, Lantas? ¿Cómo va? Sí, ayer estuvimos jugando unos goblings loquísimos. Sí, o sea, lo que tiene es que si juego el Rafa de Ether acá, el oponente no juega nada este turno. Supongo que la uso. Ok. ¿Y la tiro abajo? Porque es mía. Ok, no estamos mal, eh. Entonces tenemos doble blanco sin Shockland. Esto tigre al juego. ¿Y puedo buscar un pantano ya directamente? Supongo. No estoy seguro. Es tremendo. Yo creo que realmente no hay una buena forma de atacar al mazo controlando el partido. Por eso es el asesino, asesino absoluto de Esper Control, Blue White Control. Porque no, no se puede, ¿viste? Claro, no necesita más nada, bro. Es como que te baja las tierras y te gana. Y mientras te baja las tierras, después se dedica a jugar otras cosas que te rompen las bolas y tiene que lidiar contra las cosas que te rompen las bolas y contra los zombies que vas generando todos los turnos directamente. ¿Qué onda, Amy? ¿Cómo va? Me parece que estoy para hacer ira acá, eh. Porque hacer golos me pone en modo zombies el próximo turno. Pero me parece que no. No tiene sentido. Porque dejo que lo oponente y me pegue 100.000 acá. Así que me parece que voy a usar la ira de forma prolija esta vez. Y rovesemos para que no ponga una mesa muy fuerte acá. Esta es esta, la lista que estamos usando, que es la lista, es la lista de Scythrack, pero de ayer. Ya dijo que Scythrack hoy, no, la realidad no es la de ayer, ¿no? Porque ya le pusimos los Aethergast. Así que no es la lista desactualizada esta. Vamos a editarla. Vamos a poner las rafas de Aether. Pusimos Aethergast. Ahí trae 4 y corte 1, 1, 1, algo así. Ahí están los Aethergast. ¡Wow! ¿Eso solo? ¿Eso solo? ¡Qué raro! No nos veo muy bien acá realmente, ¿eh? Nos veo complicados. ¿Por qué he buscado otra tierra para poner un zombie ahora? Me parece que no, ¿no? Porque el otro turno empiezo a poner un montón de zombies, miles infinitos. No, es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, es lo mismo porque no voy a poner tokens igual. Porque tengo 6 tipos de tierras. Era poner un token ahora, o tener 2 filos de death para empezar a poner tokens después, si pongo muchos más tokens, todo junto, ¿no? O sea, el próximo turno pongo 4, así. El Soul Sisters, la verdad que no sé, mano. O sea, no me sorprendería que ese deck no haya quedado... haya quedado ligeramente como atrás con todas las cartas nuevas que salieron. salvo que haya algo en Jumpstart para mejorarlo, pero... El Soul Sisters no le va a ganar al Goblins, ¿eh? Para mí eso, imposible que suceda. El Goblins es mucho más rápido. El hecho de que sea monored no hace que... que Soul Sisters tenga webmatchup, ¿eh? Y ahora... Y ahora... Y ahora... No perdimos, obviamente, pero... se complicó. O sea, hay un ember clip, perdimos, ni hablar. Yo soy una crisis, tenemos a Van Slayer. Mira, acá el rey estaría muy bueno. El rey es una muy buena carta, ¿eh? No sé si está bien sacar los reyes, realmente. Gracias, Bardo, por ese raid, hermano. Perdón, me quedé leyendo ahí. Gracias, bro. ¿Cómo va eso? Sí, GG. Ok. Esa carta... Esa carta pasa por arriba de lo que estamos haciendo. La verdad, les digo... Me parece que no está bien sacar los reyes. Las caras... Y son muy buenas. Muy buenas para lidiar con todo lo que pasa. Sí. Quizás esta carta no es tan necesaria en este partido. La verdad que no sé si necesito esto para ganar. Prefiero tener una ira... No, es como que... Esto es muy bueno. Esa cara acá, realmente. Uro es muy bueno. Puedo dejar un rey. Y sacar una de estas cartas, quizás, haciendo que voy a tener a Etergast. No estoy seguro, realmente. Siendo que esto no es sacable, sinceramente. Se puede sacar un Uro. El tema es que el Uro es muy bueno en este partido, ¿no? Es un 6. Cuando casteas el 6-6, se planta contra Grud de una forma increíble, ¿o no? Pero no estoy seguro, realmente. ¿Qué onda, bardo? ¿Cómo va eso? Un Cultivate, quizás. Lo que pasa es que el Cultivate es tan bueno. Tan bueno. Me quedé pelado, hermano. Se me salió el... Se me terminó saliendo el pelambre y aparte me está chivando la cabeza de una forma tremenda. Es impresionante. Pero ya está. Lo importante es el aro ahí que quedó. Tremendo. Bueno. Esta mano me gusta. Esta mano va a jugar un partido igual. Eh, claro, las gorritas. Qué partido que juega esta gorrita, ¿eh? Qué genio el que te regaló esta gorra, amigo. Qué partido que juega la gorrita de... Uh. Uh, la, la. Nada mal. Ok. Es un rampeo intenso. Nada mal. De hecho, genial. Si estamos en camino por ganar, va a ser con esto. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Para hacerme el aro, voy a decir que estoy para hacerme el aro fijo directamente. Ok. Eso entra. Supongo que podría haber hecho ráfaga acá para que no me haga 3-3 esto. Pero supongo que lo va a jugar como un 2-2 prisa, ¿verdad? No hay forma que lo haga 3-3. Si lo hace 3-3, le saco el pelco lector y esto no pega. Entonces, la verdad que estoy muy tentado a dejar pegar y jugar el Grove Spiral, porque como que siento que la E3 la tengo que usar en un turno un poco más, un poco más de impacto, realmente. Así que voy a dejar pegar. Si robo una ira, por ejemplo, es como que preferiría no haber jugado esto acá. Ponemos tokens, ¿verdad? Ufff... Ufff, nada mal. Nada mal. ¿Qué es jugar Kenryth igual o no? Sí. Supongo que sí. Es un gran bloqueador. No tengo que ganar el partido con Kenryth realmente, ¿no? Cuando me quede pelado, sí, que va a pasar en algún momento. Vamos a tener que comprar más gorras. Eso es cierto, ¿no? va a tener esa gorra repartida eso es cierto, no, dejame el uro ahí hermano bueno, uro, quizás es una razón por la cual no tener los uros porque el uro es como muy frágil contra esto no puedo, ni siquiera puedo pegar si pego con esto, el oponente ya sabe ok, no le faltemos el respeto al oponente 1, 2, 3 4 5 si, muy bueno la verdad que muy bueno no lo voy a negar con el Aethergas en la mano, aparte para frenar a la quest invista ahí cuando entra ahora si, nada mal nada mal realmente monumento de acroma, como monumento de acroma lo que tiene que esto no bloquea a la bestia mando a la bestia para abajo porque debe tener otra en la mano verdad pero es como que 3, 4, 5 al otro turno tenemos 4, ahora podemos dar prisa ganar vidas si que quieren que les diga, me parece que es así porque cuanto me pega ahora oh, que temazo hermano que pasó cuando me pega 4, ahora me voy a 9 ni siquiera con un Emberclip me muero, verdad 1, 2, 3 4 5 entonces prisa seguro porque voy a pegar y voy a ganar vidas podría quizás dejar esto también para bloquear una bestia por las dudas porque tengo letal después es un 5, 7, 9, 11 depende se va 8 lo bloquea acá y es un 6 no, aparte tiene prisa también estoy pensando hay alguna forma de meter letal acá 10, 14 tengo 4 2 ok, supongo que puedo dejar la 3, 5 realmente porque asumo que tengo letal igual ¿verdad? el rey pide todo el rey es una locura en este mazo esta es una de las mejores cartas de este deck realmente después de jugar muchos partidos solamente quizás encontremos que esta carta es como brutal acá y no la querés sacar en ningún matchup probablemente porque es increíble hace absolutamente todo después de haber rampeado un poco este bicho te revive los golos te gana vida pega por prisa roba carta es demencial que eso estaba pensando o sea ah, si pega solo la bestia entonces no bloqueo con el golos ah, si pega solo la bestia no bloqueo con el golos voy a bloquear de puesto contador también, ¿no? me dio un poco de miedo pero ¿por qué han bloqueado y puesto un contadorcito más uno más uno? ahí directamente uh nada mal ok GG GG pero ha puesto más bichos también pero innecesario too lazy como dice como dice como dice Vargas ¿qué onda Levo? ¿cómo ves eso? no hermano perdí mi pelo acá ¿dónde está? perdí el porque se me va corriendo este más es una cosa de injusticia de una injusticia asesina realmente ¿qué es lo que se me va a hacer?